La Cancillería de Panamá desautorizó a través de un comunicado la actuación de su embajador ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Coches, quien criticó la situación política de Venezuela. En el documento, el gobierno panameño asegura que las declaraciones de Coches fueron inconsultas y distan mucho de ser la posición del Ejecutivo de esa nación. Este miércoles, el representante de Panamá ante la OEA propuso una intervención en la situación política venezolana, lo que generó un debate durante la sesión ordinaria de esa organización. Frente a esto, el embajador de Venezuela Roy Chatterton Matos saludó las declaraciones del gobierno panameño.